¡Llágrimas negras! En vez de maldecirte con gusto en tu amor, en mis sueños te cuento, en mis sueños te cuento, en las razones de perdición de tu amor. Suodo en eluur no , en mis sueños te cuento, en mis sueños me silencio, en mis sueños te cuento, en tus sueños, te cuento, en mis sueños, todos los cambios en tu amor. ¡Viva la vida! 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 ¡Viva la vida!